Las verduras y hortalizas Las verduras y hortalizas son las partes comestibles de las plantas que se utilizan en la alimentación humana, pudiendo tratarse de partes como las hojas, las semillas, las raíces, los tallos, etc. De sus macronutrientes podemos decir que su contenido en grasa es prácticamente nulo, sus proteínas son escasas y de bajo valor biológico. En cuanto a su contenido de hidratos de carbono, debemos recordar que varían mucho de una especie a otra. Continuando con la serie de medidas caseras para fraccionar los alimentos, de manera a facilitar las tareas de elaboración de planes de alimentación, diremos que las hojas las podemos porcionar por unidad, tal es el caso de la lechuga, la selga, la hoja de espinaca, etc. Medir por cucharadas a la cebolla picada, así como a la zanahoria rallada y a las arvejas. Y por tazas al zapallo cortado en cubitos y al pepino cortado en rodajas. Comencemos pesando una hoja mediana de lechuga. Para ello, comencemos por prender la balanza, tarar la balanza con un recipiente parecido al que contiene la hoja de lechuga mediana y vemos en el monitor que tiene un peso aproximado de 6 gramos y nos aporta 0,18 gramos de hidratos de carbono, 0,08 gramos de proteínas y 0,01 gramos de grasa. De esa misma manera, vamos a pasar a pesar una hoja de acelga mediana. Si nos fijamos en el monitor, vemos que el peso aproximado es de 15 gramos y nos aporta 0,85 gramos de hidratos de carbono, 0,25 gramos de proteínas y 0,06 gramos de grasa. Dentro de las hojas, la última es la hoja de espinaca. Si nos fijamos en el monitor, tiene un peso aproximado de 1 gramo. Nos aporta 0,04 gramos de hidratos de carbono, 0,02 gramos de proteínas y prácticamente nada de grasa. A continuación, vamos a pesar una cucharada de cebolla picada. Para eso recordemos que la cuchara que utilizamos contiene un volumen de 10 ml. Si nos fijamos en el monitor, una vez tarada la balanza con una cuchara, vemos que el peso aproximado es de 12,5 gramos, lo cual nos aporta 1 gramo de hidrato de carbono, 0,2 gramos de proteínas y prácticamente nada de grasa. A continuación, vamos a pesar una cucharada de arveja. Para eso, taramos la balanza y vemos que una cucharada tiene un peso aproximado de 25 gramos y nos aporta 4,4 gramos de hidrato de carbono, 0,2 gramos de proteínas y 0,1 gramos de grasa. A continuación, vamos a pasar a pesar una cucharada de locote. Para pesar una cucharada de locote, vamos a tarar un recipiente con una cuchara vacía. Una vez tarada la balanza, vamos a pesar una cucharada de locote y vemos que el peso aproximado es de 10 gramos. Lo que nos aporta 0,8 gramos de hidrato de carbono, 0,2 gramos de proteínas y prácticamente nada de grasa. De esa misma manera, a continuación, vamos a pesar una cucharada de zanahoria rallada. Para pesar la zanahoria rallada, también vamos a tarar la balanza, vamos a colocar una cucharada vacía, volvemos a tarar la balanza y vemos que una cucharada de zanahoria rallada tiene un peso aproximado de 10 gramos. Y nos aporta 0,89 gramos de hidrato de carbono, 0,08 gramos de proteínas y 0,04 gramos de grasa. Ahí vemos en el monitor 10 gramos de zanahoria rallada. A continuación, vamos a pesar al zapallo, para lo cual vamos a cortarlo en cubitos y vamos a medirlos por taza. En esta oportunidad, media taza de zapallo cortado en cubitos. Taramos el recipiente, tenemos media taza de zapallo cortado en cubitos y vemos que su peso aproximado es de 80 gramos. Los 80 gramos de zapallo cortado en cubitos nos aportan 6,4 gramos de hidrato de carbono, 1,4 gramos de proteínas y 0,2 gramos de grasa. En el mismo recipiente que ya taramos, vamos a pesar media taza de pepino cortado en rodajas. Esta media taza de pepino cortado en rodajas, si nos fijamos en el monitor, tiene un peso aproximado de 80 gramos y nos aporta 2,7 gramos de hidrato de carbono, 0,6 gramos de proteínas y 0,16 gramos de grasa. Para terminar, vamos a pesar una hoja de cebollita. Tenemos que recordar que una hoja de cebollita tiene un peso idéntico a una cucharada de cebollita picada, alrededor de 5 gramos. 5 gramos de cebollita picada nos aporta 0,3 gramos de hidrato de carbono, 0,1 gramos de proteínas y nada de grasas. 6 gramos de proteínas y nada de grasas.